Buenos días compañeros y compañeras, nos voy a hablar de mi animal favorito que es la familia. Los han soltímenes en casas y en bandas, los que viven en casas están en una paula. Los han soltímenes en casas y en bandas, los que más le gustan son las cifras y los cereales. Los han soltímenes en casas y en bandas, los que más le gustan son las cifras y los que más le gustan son las cifras y los que más le gustan son las cifras y los que más le gustan son las cifras. Y cuando son pequeños no tienen veloz, pero cuando son mayores ya tienen veloz. Los han soltímenes de siete a ocho crías. Mi han soltímenes de cuatro crías. Los han soltímenes de sexto antagorrezo y la abuela. Espera, ahí está el reloj. Lo que más me gusta es correr a todas partes. Me ha encantado tu presentación. Me ha gustado mucho tu presentación. ¿Cómo pueden ser tan rápidos los fans que casi se parecen a los ratones de bebés? ¿Cómo pueden ser tan rápidos los fans que se parecen a los ratones de bebés? Me ha encantado mucho tu presentación. Un aplauso muy grande para Rocío.